Hola que tal para Emblemas de México el poder de la imagen en la nueva era de la información continuamos con el caso legal que enfrenta el presidente internacional de la iglesia a la luz del mundo Nasson Joaquín García en la corte de los ángeles california en los estados unidos en la audiencia del día de hoy viernes 17 de septiembre de 2021 el juez Ronald Cohen de nueva cuenta aplazó el juicio del dirigente religioso hasta el próximo año precisamente el 9 de mayo de 2022 un caso insólito en los estados unidos nuestro medio de comunicación estará al pendiente de este proceso legal que ya se ha alargado y se ha aplazado muchas veces durante muchos años en los estados unidos informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez nos vemos en el siguiente reportaje muchas gracias y y y